Hola gente, hoy hablaremos de Gaia Giovannini. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria antes de la fama. Gaia Giovannini es una jugadora de voleibol italiana, nacida el 17 de diciembre de 2001 en Bolonia, Italia. Con una altura de 1.82 metros, juega como receptora atacante y es conocida por su versatilidad y habilidades tanto en ataque como en defensa. Carrera Clubes Inicios Gaia Giovannini comenzó su carrera en equipos juveniles destacándose por su talento y habilidades desde temprana edad. Su formación inicial se llevó a cabo en clubes locales donde desarrolló su técnica y capacidad de juego. Selección Nacional Giovannini ha sido una figura importante en las selecciones juveniles de Italia representando a su país en varias competiciones internacionales. Ha participado en campeonatos europeos y mundiales juveniles donde ha destacado por su rendimiento y ha ayudado a Italia a lograr buenos resultados. Aunque aún es joven, se espera que continúe su progreso y eventualmente se convierta en una pieza clave para la selección nacional senior. A pesar de su juventud, Gaia Giovannini ha sido reconocida por su desempeño en varias competiciones, recibiendo elogios por su versatilidad y capacidad tanto en ataque como en defensa. Gaia Giovannini es conocida por su capacidad para jugar en varias posiciones en la cancha, lo que la hace una jugadora versátil y valiosa para su equipo. Es una receptora atacante eficiente, con una buena capacidad para recibir el servicio contrario y atacar desde la línea de 3 metros. Su habilidad defensiva y su capacidad para leer el juego también la hacen una jugadora completa. Giovannini es vista como una de las jóvenes promesas del voleibol italiano. Su talento y dedicación han ganado la admiración de aficionados y expertos por igual. Es considerada un modelo a seguir para las jóvenes jugadoras de voleibol en Italia, inspirándolas con su rendimiento y ética de trabajo. Con su juventud y habilidades en constante desarrollo, Gaia Giovannini tiene un futuro brillante por delante. Se espera que continúe mejorando y eventualmente se convierta en una de las jugadoras destacadas del voleibol italiano e internacional. Les pido que le den me gusta al video, comenten, compartan y se suscriban al canal. Gracias por ver. Hasta luego.